de la eclosión del huevo cósmico nació el universo o un ser primigenio porque este mito de la creación está presente en tantas culturas las pistas sobre el origen del huevo cósmico pueden hallarse en otro símbolo relacionado con el huevo el de las serpientes entrelazadas que algunos creen que representaba la doble hélice del adn en la antigüedad nuestros antepasados tenían un conocimiento avanzado sobre codificación biológica humana en lugar del cosmos o los dioses el huevo cósmico podría representar nuestra propia creación y manipulación genética los defensores de la teoría de los antiguos astronautas sostienen que el huevo cósmico al igual que los símbolos religiosos más reconocidos en el mundo no debe resumirse como la representación de una sola cosa sino que podría tener un significado mucho más profundo huevo cósmico portugués una intrigante piedra fue encontrado por peter doutry un investigador británico y autor de atlantis y el silver city en silves algarve portugal sus notables características lo convierten en único en su clase él se refiere al objeto como una enorme piedra que es de unos dos metros de largo con aproximadamente siete mil años de edad y se asemeja a un huevo de la creación cósmica y este huevo en silves tiene algo en el que se conecta con los mitos bien conocidos esta piedra tiene un símbolo que tiene semejanzas increíbles con el diseño de la doble hélice del adn y muchos de estos llamados huevos de la creación se muestran con una culebra o serpiente envuelta alrededor de ella el huevo de la creación cósmica es un mundo en la mitología griega esto se llama el huevo órfico huevos similares se pueden encontrar en china egipto y en todo el mundo antiguo se utiliza para explicar los principios de la vida en la tierra muchos de los antiguos creían que los dioses mismos enviaron el huevo cósmico a la tierra y la humanidad nacido de él esta piedra estuvo una vez situado cerca de una zona donde peter cree que la atlántida estaba el pequeño pueblo de silves hoy en día esta piedra está en el museo de lagos también en algarve el museo clasificó esta piedra como venir de pie los venir se pueden encontrar repartidos por toda la costa oeste de portugal y en todo el resto del mundo muchos de estos venir cuentan con tallas o símbolos extraños muchos aún por descifrar pero esto no es una piedra de pie en realidad es una escultura se puede ver que el símbolo es alzado o un relieve no es una talla no está grabado con el fin de hacer esto el huevo entero tuvo que ser esculpido el huevo de la creación cósmica quien haya hecho esto debe haber tenido las herramientas para hacerlo el bronce no sería suficiente el escultor debe haber tenido otra forma de conocimiento de la metalurgia con el fin de hacerlo además de esto la característica central se asemeja a una vara la vara era un símbolo del increíble poder de creación en muchos mitos moisés tenía una vara y en mesopotamia la vara fue considerada como un símbolo del poder de los dioses no sólo se parece a la del caduceo el bastón sostenido por hermes en la mitología griega sino también una doble hélice los componentes básicos del adn pero el modelo de la doble hélice no fue descubierto hasta 1953 entonces como podría existir tal símbolo en relieve sobre un huevo de piedra que algunos dicen que fue tallada hace aproximadamente 7000 años podría ser esto un indicio de que la mitología antigua puede no ser solamente un cuento sino en realidad una historia de verdad que los investigadores tienen que estudiar con más cuidado un nuevo cósmico o huevo del mundo es un tema mitológico y cosmogónico usado en los mitos de creación de muchas culturas y civilizaciones típicamente el huevo cósmico representa simbólicamente un comienzo de algún tipo el huevo de la creación cósmica es un motivo mitológico muy popular presente en todas las culturas antiguas de todo el mundo por ejemplo si nos fijamos en la antigua mitología griega nos encontraremos con el huevo órbico sin embargo tales artefactos no sólo están presentes en europa artefactos similares se han encontrado en china egipto y en todo el resto del mundo se utilizaron estos llamados huevos de creación para explicar cómo comenzó la vida en la tierra muchas culturas antiguas estaban firmemente convencidos de que dioses que habían venido de los cielos trajeron el huevo cósmico a la tierra y la humanidad fue creada a partir de ella curiosamente doutry cree que este tema fascinante tiene una profunda conexión con la ciudad continente perdido de la atlántida con mayor precisión el pequeño pueblo de silves no hay ningún estudio posterior ninguna otra aclaración como siempre el mundo esotérico se ha hecho cargo del tema